hola 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 muy buenas señores que te lo encontré estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien pero nintendo a estos últimos días no está tan maravillosamente bien sobre todo por el gran varapalo que se ha llevado en la caída en bolsa de sus acciones nada menos que un 7% muy repentino tras lo mostrado en el e3 ha causado inseguridad ha causado incertidumbre entre los accionistas yo creo que no hace falta explicar mucho el motivo el por qué al descubrir los accionistas al descubrir todo el mundo que más allá del anuncio del smash bros ultimate que seguro que tendrá mucho éxito eso ya se sabía de antes más allá de eso no hay ningún anuncio muy muy importante por parte de nintendo es normal que haya habido esta caída ya sabéis que previamente se había anunciado el pokémon let's go pikachu y pokémon let's go with y eso había provocado ese anuncio una subida de las acciones no nintendo en el último año los últimos dos años cada anuncio que hacía había una gran subida en sus acciones los dos últimos años de nintendo han sido muy muy bueno financieramente hablando han ganado un pastizal muchísimo dinero no sólo en cuanto a lo que son su acciones sino realmente en cuanto a cash en cuanto ya lo que tienen en cartera en el bolsillo que había un mogollón de anuncios pues muy exitoso lo de los amigos ya sabéis le salió muy bien nes classic mini son un gran de anuncio le salió muy bien super nes classic mini le salió muy bien en esta extra por ejemplo cuando había una nintendo 64 classic mini por poner un ejemplo no ha habido un anuncio nuevo y por eso las acciones se resienten tu anuncia lo del mayo para móviles super mario run tu anuncia pero bueno anteriormente pokemon go que reventó todo hizo sumergir a nintendo de la tristeza entonces claro las acciones se disparan se disparan se disparan luego tenemos en los switch algo tan sumamente novedoso las acciones se disparan celda versus the wild las acciones suben super mario odyssey las acciones suben grandes anuncios las acciones suben el pasado de tres aunque no se mostrase nada del metroid prime 4 que va a haber un nuevo pokemon y cosas así las acciones suben lo vuelvo a repetir cada nuevo anuncio importante las acciones suben por eso digo que ha sido un fallo un fallo que de verdad alguien hay que pedirle responsabilidades por una metida de pata tan sumamente grande vuelvo a repetir en tres todo el mundo está pendiente mayor evento mundial nintendo switch todo el mundo está pendiente de nintendo switch todo el mundo quiere más y más y más de la nintendo switch es injusto está ofreciendo mucho pero cuando un producto muy bueno y nos gusta tanto queremos más más y más y más más y cuando no nos ofreces ese más 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 y más y más nos ofreces cosas que están muy bien como el splat 1 2 el october expansion lo del super mario party cada un nuevo anuncio pero no tiene esa esa ese golpe no dar ese golpetazo encima de la mesa como los anuncios tan sumamente formidables y tan grandes que han dado en los últimos años o que han dado en los últimos años ha faltado eso en nintendo luego no sólo está eso sino está la parte más grave que vosotros acordaréis un vídeo que yo le dediqué a nintendo pues diciéndole que por favor que se despertase no nintendo nintendo switch despierta que estos primeros seis meses te lo has pasado un poco estaba un poco dormitando no no había anuncios muy 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 de peso como por ejemplo el splat 1 2 el videojuego de los últimos años más perdido en japón o celda se anunció muy 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 de peso muy importante no lo ha habido en los primeros seis meses claro si lo que me estás diciendo es que los próximos seis meses ya lo sabemos todo anuncias pokemon suben las acciones anuncias que les más bros se pone a la venta este año suben las acciones de eso ya lo sabíamos en el nintendo direct no pasa absolutamente nada lo que no hubiese un plan b que no hubiese humo que no hubiese nada a lo que echarle mano para que ese 7% no baje es el 7% es como el reflejo objetivo del malestar o al menos de la decepción para muchos de nosotros que ha sido el entrado 2018 de nintendo eso es lo que a mí me preocupa realmente eso es lo que a mí me preocupa si hay juegos molones si super mario party el mapro va a ser copoteósico genial que si el pokemon let's go y tal si si son videojuegos muy importantes pero fijaos lo injuntos que somos a veces que queremos más que queremos más como eso ya se había anunciado bueno super mario party como eso ya se había anunciado porque haríamos anuncios también muy importantes para este año que es así de sencillo sobre todo ha sido sobre todo ha sido fijaos la importancia del metroid 3 en 4 es que sobre todo ha sido eso ha sido el golpe la colleja la bofetada la cosa que dices esta no es mi nintendo esta no es mi nintendo de los últimos dos años la que me tiene tan mimadito la que está haciendo las cosas tan bien la que no comete errores la que está despegando como el ave fénix esto del metro y 34 me ha dejado descolocado sobre todo por la explicación no es que no queremos enseñarlo antes de tiempo sin embargo me está enseñando muchas cosas entonces uno se queda bastante noqueado hay muchos otros muchos de vosotros seguidores de nintendo que están muy conformes con la nintendo switch y lo entiendo perfectamente vosotros decimos a mi me parecía en realidad el de 3 de nintendo muy bueno y yo me conformo con él me parece fenomenal y tal y cual vale pero comprende que esa sensación que tenía yo y otra gente que teníamos la sensación de que nos habían noqueado de que estábamos así pues se ha visto reflejado directamente en el mercado de valores en bolsa es simplemente un simple reflejo lo han hecho tremendamente mal lo han hecho fatal en este E3 del 2018 lo vuelvo a repetir es una oportunidad maravillosa la que han tenido para vender muchísimas nintendo switch para que se dispare el valor en bolsa para que todo simplemente que tienes que utilizar el humo utilízalo que tienes que utilizar cualquier anuncio extraño utilízalo pero pero creo que nintendo se creía que sólo era suficiente con el fortnite el anuncio de fortnite el chica está jugando muchísimo yo estoy jugando mucho al fortnite de nintendo switch que funciona muy bien me está sorprendiendo para mí muchísimo nintendo creía que con eso era suficiente este mega anuncio del videojuego de moda me viene que me viene el anuncio de moda el videojuego perdón de moda pero claro que es lo que sucede luego le tengo que dedicar un vídeo tanto a nintendo como a ubisoft como a sony como a microsoft habrá acompañado incluso de fiesta lo que han hecho las cadenas de tiendas y lo que han hecho las filtraciones ha sido mortal le han hecho perder una cantidad de dinero las filtraciones a las compañías de videojuegos porque porque el fortnite ya se sabía o sea unos días anteriores ya se daba por hecho que el fortnite iba a aparecer en la nintendo switch por tanto para nosotros para los accionistas eso ya está ahí y ni siquiera van a subir las acciones por esa filtración ni siquiera van a subir pero una vez que se anuncia ya tenemos la sensación de que ya se había anunciado y por eso no solo es que no suben las acciones sino que bajan muchísimo por un anuncio tan importantísimo como el fortnite es porque ya había ya teníamos la sensación de que ya se había anunciado o con la injusticia de que en ese anuncio no se subió de acciones como si ocurrió con el anuncio de las madros o como si ocurrió con el anuncio del pokémon del show Pikachu es el peligro de las filtraciones es el peligro de las cadenas de tiendas que para ellas promocionarse para ellas darse a conocer darse publicidad les han pegado una estocada a todas las compañías de videojuegos que han sido mortales mientras haya nintendo o sea, el de la filtración del fortnite para la nintendo switch le ha hecho perder a nintendo cientos de millones de dólares y no es una exageración esa filtración le ha hecho perder a nintendo una cantidad de dinero increíble lo vuelvo a repetir porque si no hubiese existido esa filtración todos nosotros en el nintendo en lo que hay letras del 2018 de nintendo hubiésemos conocido por primera vez lo del fortnite el impacto que tiene un anuncio tan enorme el impacto que tiene globalmente habría sido monumental mucho más de lo que ya lo ha tenido que ya hay más de 2 millones de jugadores etcétera, etcétera mucho más incluso pero hay esa sensación de que querer más querer más querer más si el fortnite no se hubiese filtrado incluso alguno estaría muy contento y desde luego yo os aseguro que los 7 puntos nintendo en bolsa no los bajan incluso sube en bolsa las filtraciones hacen muchísimo daño muchísimo daño pero bueno vosotros que lo paséis muy muy bien con los viejos esto no nos afecta al fin y al cabo pero sí que es cierto que nintendo se ha dormido un poco en los laureles tiene que despertarse y tiene que no sé tiene que hacer todo es que tiene tantas cosas en stand-by no solo estamos hablando de videojuegos sino oye explícame explícame muy bien lo que es el online de pago me lo va a explicar en un nintendo direct futuro ¿no? en el futuro en el futuro el nintendo direct que va a haber mucho hasta que se termine el año van a subir las acciones de nintendo pero dejar que se te bajen la acciones un 7% dejar que el meganuncio mundial de videojuegos no aprovechar esta e3 solo aprovecharlo para vender el smartbrow es que nos da una tremenda torpeza es lo que digo en el futuro bueno sí habrá nintendo direct pero eso online de pago explícamelo todavía estoy a la espera ¿qué pasa con metroidprime 4? ¿qué pasa con muchísimos videojuegos? ¿qué ocurre con todo lo que es la e-shop? ¿qué ocurre con todo lo que es la consola virtual? ¿qué ocurre con no sé con lo que es la nintendo 64 classic mini? ¿qué es lo que ocurre con youtube? ¿qué es lo que ocurre con netflix? por favor explicadlo y el momento era la e3 pero bueno pero bueno no habéis creído ¿verdad? pues ya está vosotros sabéis lo que hacéis por lo pronto un 7% menos el que haya tomado la decisión de verdad que se lo haga mirar que lo paséis vosotros muy muy bien con los videojuegos un enorme abrazo a nintendo le va muy bien la cosa yo estoy contentísimo con esta videoconsola pero es que hay que reconocerlo es que este e3 de 2018 nos ha dejado chafadísimos ya estamos a la espera de nintendo 6 ya desde ya y eso no debería de ser así o sea se supone que el e3 de 2018 lo que debe de servir es para saciarnos es para que nos empapemos es para que estemos ya empanzurrados y digamos oh que bien me ha sentado y sin embargo este e3 de 2018 lo que nos ha servido a los servidores de nintendo switch es que estemos sedientos que tengamos más sed que ya estemos deseando un nintendo directo para ver que novedades realmente hay porque ahora poquita por lo menos esa sensación de que no me he saciado pero bueno que lo paséis vosotros muy muy bien con los videojuegos no sé si estaréis de acuerdo o no sé si no falta mi sensación enorme torpeza por parte de nintendo nos dejó muy chafados reflejados perfectamente en el mercado de valores un enorme abrazo hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego chau chau chau